¿Qué es la crisis del coronavirus? Las primeras palabras sean de recuerdo a aquellas personas que han perdido su vida fruto de la crisis sanitaria que estamos viviendo. La verdad que ha sido un año muy complicado. Un año que, como os decía, ha cambiado la forma de vida de todos y de todas. Y eso hace que tengamos que replantearnos muchas cosas de cara al futuro. Normalmente aprovechamos este tiempo de final de año para hacer balance de los logros que se han podido conseguir en el ayuntamiento. Pero este año no me voy a centrar en la gestión municipal. La gestión está ahí y se puede ver por todas las personas que pasean por nuestras calles. Yo me quiero centrar en quienes han sido los verdaderos protagonistas de este año 2020. Lo mejor de este 2020, sin lugar a dudas, ha sido y son las personas que trabajan incansablemente para darle solución a esta crisis que estamos viviendo. En primer lugar, como no, los sanitarios, los médicos, enfermeros y todo el personal que han dado y siguen dando su esfuerzo, incluso algunos hasta su vida, por salvar la vida de los demás. Creo que es lo más grande que tenemos en este momento el sistema sanitario público que dé cobertura verdaderamente a las dificultades que estamos viviendo. Y hablar, como no, de todas las personas que de forma desinteresada, que de forma altruista han dado lo mejor de su corazón por intentar ayudar a los demás y por intentar aportar su granito de arena a esta situación que estamos viviendo. Y cómo no, hablar de esos investigadores que han sido capaces de desarrollar esta vacuna para poder poner fin a esta pandemia que estamos viviendo. En ellos tenemos puestos toda nuestra esperanza y todo nuestro futuro. El año 2020 nos ha dejado momentos para borrar de nuestra memoria, pero también nos ha dejado algunos momentos esperanzadores. Yo me quedo con los aplausos de las 8 de la tarde, una señal espontánea de solidaridad con quienes peor lo estaban pasando. Esos mensajes de los niños animando a que todo iba a salir bien y que el futuro podía ser mejor de lo que estábamos viviendo. Y también con esa soledad paciente de muchos mayores en sus casas, esperando una respuesta a la situación que estábamos viviendo. En definitiva, creo que estos son los logros del 2020. En eso es lo que tenemos que incidir y en lo que tenemos que quedarnos de este año. Y cómo no, pues bueno, mirar al 2021 con esperanza. Con la esperanza de tener ya una vacuna que ponga fin a esta situación, a esta pandemia sanitaria que estamos viviendo. Con la esperanza de poder recuperar esos abrazos entre familiares, entre amigos. Poder recuperar nuestras tradiciones definitivas, poder recuperar poco a poco nuestra vida. Ahora solo nos queda mirar al futuro con esperanza y con optimismo. Con la esperanza de que el 2021 será el año donde definitivamente venzamos al virus. Esa es la ilusión y ese es el objetivo que todos y todas compartimos. Así que desearos unas felices fiestas con responsabilidad, con prudencia y sobre todo pensando en que el 2021 será un año mucho mejor.